Amigos, justo ahora ya es de noche, pero como estaba súper inspirada viendo los videos de limpieza en YouTube Estaba viendo a Nazareli y a Vale HB que estaban haciendo una limpieza extrema en su closet y en sus cuartos y así Entonces me inspiré muchísimo que ahora quiero limpiar todo mi cuarto, amigos Y ya hice una lista de todo lo que le quiero hacer check para que vaya viendo qué onda Y más ahorita que ya estoy de vacaciones, bueno solamente me falta una materia, pero prácticamente ya estoy de vacaciones Y ya, solamente quiero empezar a limpiar cada parte de mi habitación Y ahorita estaba acostada Pueden ver cómo está todo esto atrás de mí así medio revuelto Y por esa razón lo quise dejar así Entonces vamos a primero ordenar mi camita Y después pasamos a las siguientes notas Que el primer cajón que quiero arreglar es este, el que está justo enfrente de mí Que aquí es donde tengo mis perfumes y las cosas de skincare Entonces me quiero apurar para pasar a este cajón Porque, o sea, sí tengo ordenado, pero no al 100 y ya lo quiero dejar Es que tampoco saben que no tengo canastitas para estar acomodando Pero igual, por ejemplo, los perfumes son de este largo Y no los puedo estar parando Pero es porque el cajón no cabe que estén parados Pero pues bueno, amigos, entonces vamos a ver eso Voy a ordenar primero mi camita y ya Ya me puse cómoda, me puse el pantalón de mi pijama Y solamente me dejé la blusa que estuve trayendo el día de hoy Para que no vayan a decir que quedes combinada Porque mi pijama es de flores Y traigo esta blusa azul y la pijama es rosa, amigos Entonces vamos a comenzar Ok, amigos, ya terminé de ordenar mi camita Como ya podían ver Y en esta libretita voy a, bueno, anoté más bien Lo que quiero hacer estos días Entonces lo primero que anoté es perfumes y skin care Que en este cajón es donde lo tengo Esperen, dejen de enfoco Ahí está Y después sigue el maquillaje Accesorios Las cosmetiqueras Que son donde las pongo en un cajoncito ahí así Y la ropa Y también quiero ordenar lo de tecnología Porque vi que Vale en su canal hizo Bueno, ordenó todo lo de su computadora En lo de su teléfono Entonces yo igual ya necesito ordenar eso Pues porque ya no voy a estar utilizando trabajos Y cosas que pones como Proyecto final Proyecto ahora sí final Proyecto casi final Y ese tipo de cosas Entonces voy a estarlo ordenando Pero primero vamos a pasar a este cajón, amigos Vamos a comenzar Este cajón es el que les digo O sea, vean, no está tan mal Pero, por ejemplo, tengo cosas Por ejemplo, perfumes Y este es el que utilizo de aloe vera Que en el video pasado les dije Creo, no me acuerdo Pasado o que pasado Tengo las citas con las que me des maquillaje Tengo muchas cosas Entonces prácticamente Esta mitad para acá es skin care Y esta mitad para acá es perfume Se supone que así debe ser Entonces voy a hacer que esto vuelva a su normalidad De que sea solamente de perfumes y skin care Entonces aquí voy a estar Me van a estar viendo Y vamos a apurarnos Esto fue más rápido de lo que pensé, amigos Chequense Les voy a mostrar cómo quedó el cajón Y así acomodé todos los perfumes Todos los que se podían parar Pues ya los puse aquí Para que se podían ver Como estos Que luego, por ejemplo Ahorita pues no uso Porque no voy a la universidad Pero, por ejemplo, aquí estos minis Que si se pueden parar Los tenía todos tirados Y después aquí tengo Mis desmaquillantes Les digo que es a partir de la mitad Entonces aquí está mi crema Mi bloqueador Desodorante Toallitas Otras cremas Agua de rosas Y el agua de aloe vera La deje hasta acá atrás Acá tengo perfume Y las cositas con las que me desmaquillo Entonces este cajón Ya quedó listo, amigos Entonces voy a hacer check En la libretita Pues porque ya acabamos Esta parte Ahora perfume Skincare Le voy a dar check Vamos a continuar Con el maquillaje, amigos Y creo que esa parte Si me voy a tardar un poquito más Porque voy a lavar brochas Entonces Vamos a apurarnos Este es mi maquillaje O sea No está mal desordenado Pero Tal vez lo puedo limpiar Y lavar las brochas Y algunas esponjas Que tengo aquí Pero El chiste de esto Es que tengo Algunas cosmetiqueras Aquí abajo Que por el momento No uso Entonces las que no uso Las guardo en un cajón Y no las he guardado Y quiero lavar también Estas brochas Y en la parte de atrás Tengo algunas cosas Que igual Pues son como Pues cosas para mi cabello Mascarillas Etcétera Entonces Ahorita nos vamos a ocupar De esto Espero poderlo terminar hoy Pues porque ya es noche, amigos Pero sí Yo creo que sí Tal vez las brochas Las lave Las de rostro Nada más hoy O las de difuminar Una de las dos Y mañana continúo con las otras De hecho Justo cuando empezó Coronavirus Iba Íbamos a Pues así A ya poner mi cuarto Súper chido Y todo Entonces Esto Iba en un mueble Ya me lo iban a comprar Pero justo Justo Cuando empezó Coronavirus Ya no se pudo Amigos Entonces Me tengo que esperar Yo creo que Ya para ahora sí Para diciembre Esas fechas Ahora sí Ya voy a poder hacer Un room tour Muy cool Porque ahora sí Van a estar las cosas Como quiero Y pues ahorita Y pues ahorita no se puede Entonces Pues ya Les voy a estar mostrando Como limpio Vamos a probarnos Yo creo que Las banditas Las banditas que tengo De este Las voy a guardar Ahora sí De este lado Donde está el cajoncito Pues porque Cuando voy a empezar A desmaquillar Entonces Lo primero que hago Es abrir este cajón Para sacar las cosas Con las que voy a desmaquillar Entonces La voy a dejar ahí Ya acabamos eso Ahora Las cosas Que por ejemplo Me Bueno ya no quise Acomodar ahí Como Los Estas cositas Pues las voy a estar Acomodando En donde van Las cosmetiqueras En ese mismo cajón Pues para que No hagan bulto Ahí Y ya no se empiece A ver más feo De maquillaje Ya quedó Lo voy a poner Check Y Lo de cosmetiqueras Igual Porque las ordené De paso Cuando Ordené Lo del maquillaje Entonces Solo me faltan Accesorios Y Electrónico En accesorios He estado comprando Como cositas así De scrunchies Y diademitas Y cosas así Amigos Entonces No sé Yo creo que eso ya Lo voy a dejar para mañana Porque ahorita Como que si me cansé Era bastante estar limpiando Y como limpié igual El mueble Y todo así Tan profundo Pues ya Entonces Esto lo voy a dejar Para mañana Y ya mañana Nos apuramos Y vemos que otra cosa Puede quedar pendiente Para limpiar Porque ahorita Que estaba acomodando Mis cosmetiqueras Me di cuenta De que También Está lo de papelería Entonces ahorita Debo ya depurar Todo eso Que ya no voy a estar Utilizando de la universidad Y ya Yo creo que De los accesorios Mañana vemos Que show Entonces Nos vemos mañana amigos Oigan Ya me había despedido De ustedes Pero me puse a ver Que tengo mi mesa En donde hago mi tarea Y ahí La manché de grasa El otro día Porque me puse A ver una película Y pues Me puse a comer Mucha comida chatarra Amigos Entonces Me decidí Ir por la cocina Porque recuerdo Que mi mamá Tenía manteles De estos Entonces estos Son más fáciles De limpiar Y ahorita Lo que quiero hacer Es ver si puedo Forrar la mesa Porque Es como de madera Algo así Entonces Con yurex Diurex Como se diga No creo que pegue Entonces voy a ver Si lo puedo Como Con las grapas Poner Y voy a ver Si puedo amigos Entonces Todavía vamos a hacer eso Perdonenme Aún no me voy De este papel Pues del decorativo Y así Pero no engrase Entonces ahorita Lo que quiero hacer Es forrarla Esta mesa La tengo Desde que era Súper niña Amigos Entonces Está muy padre Para mí Tiene un significado Especial Y aparte El de Toy Story Y amo Toy Story Y todos los que no saben Creo que ni siquiera Voy a hacer un 50 cosas Sobre mí Porque hay muchas cosas Que amo Como el aguacate Los pandas Toy Story Cenicienta Y muchas cosas Más amigos Entonces sí Esto nada Tiene que ver Del video de limpieza Pero les voy a enseñar Vean ahí se ve Ahorita les enseño Miren Es lo que les digo Que esta mesa Está de Toy Story Ay no sé Amo Amo todas las películas De Toy Story Amigos Neta se los juro Amigos Voy a intentarlo A pegar con Durex Ahorita Y si no se puede Tal vez intento Con grapas Que la neta Es que no creo Que se pueda Pues porque Nunca lo he intentado La neta Pero ahorita Voy a ver si puedo Hacer eso Y ya Me sigo pulando No sé Estoy medio No sé amigos Ahorita me siento Motivada para hacer Estas cosas Entonces voy a aprovechar Si no mañana Ya no voy a creer Pues amigos Así es como Ya quedó La mesa Creo que es lo más cool Entonces pues Ya Ahora sí Hasta aquí la dejamos Nos vemos mañana Tengo las cosas Que voy a arreglar Por ejemplo Aquí tengo Pues relojes Tengo unos jaretes Y así Acá guardo como Pues cosas así Como de Para collarcitos Y esas cosas Pasadores Más como Dijes Y Algunos Scrunchies Que bueno Si estoy Siendo fan Entonces apenas Estoy armando Proyección de esto Y acá Sí tengo Varias de estas cosas No recuerdo Como se llaman Son como las ligas Que no te dejan Marca en el cabello Pero por eso Tengo algunas Como estas Entonces Estoy tratando De acomodarlo Muy cool Vean esto Es una miniatura Y esto también las amo Y pues ya Igual de este lado Voy a ver Que cosas tienen Par Y que ya no Porque pues Tienen por ejemplo Esta Pues ya no La utilice Para una manualidad Pero pues ya no La voy a utilizar Entonces ya me voy a decir Hacer de esto Y cosas así amigos Entonces Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto puede pasar Veinte mil años Y va a seguir Guardado En donde tengo Todas mis cosas Siempre 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 Amigos Y puse cosas Que no voy a estar Utilizando Frecuentemente Y que Puedo dejar Cerrado Porque le pongo Esa capa Ya queda cerrado Aquí van Algunos relojes Mis Cadenitas Igual en esa verde Y Acá hay anillos Y los pasadores Que todavía no los he acomodado Y ahí dejé Los scrunchies No sé si ya voy a acomodar Todo Ah Y acá Puse los aracés Que sí utilizo Frecuentemente Como estos O pulseras O shockers Como estos Y aquí dejé Todas las bolitas Y pasadorcitos Como estos Ya quedó Amigos Organizados Super cool Este espacio Ahora sí Puedo ver bien Mis scrunchies Ahí Puedo tomar Directamente Las cadenitas De aquí Y Los relojes Y por ejemplo Mis lentes Los pasadorcitos Que aquí tengo Y estas cosas Entonces Esto ya está Check Ya terminé Lo de Mis Accesorios Entonces Ahorita voy a pasar A lo de papelería A lo de papelería quiero mostrar esta es una de las libretas de uno de mis semestres de la universidad esta maestra era un poco complicada o sea enseñaba chido pero la forma en la que quería los exámenes era como a fuerza fórmula que ella quería y hacer bien todo su procedimiento si no o sea si estás en algo un pedacito mal un un número ya o sea hace cuenta eran tres décimas o cuatro décimas ella te ponía este no nada más ponerlos o cosas así acá hablamos más de exposiciones pero realmente si se metía esas son de las únicas profesores que expone y en verdad se mete y de dónde sale este número y por qué esta fórmula y dame el resultado de tal pues en verdad si enseña bien era un poco estricta y por esta razón no quiero tirar esta libreta por eso les cuento esto me lo espero no sé vamos no ah ah Ya quedé este lado más cool Ya tenía muchísimas libretas Que no utilizaba de semestres pasados Saqué todas las hojas que no ocupo De las carpetas de igual de semestres pasados Solo me quedé con la de este semestre Que pues igual ya ni la voy a ocupar Y los lapiceros igual ya los acomodé A los que utilizo, miren Tengo dos de estos porque amo los pandas Y ya Ya acabamos papelería amigos Me siento muy satisfecha y feliz Voy a lavarlo con esta cosa Porque siento que Le quita más la suciedad Entonces pues la voy a lavar con esto Yo aquí las tengo preparadas Amigos, amiguitos Vámonos a lavar las brochitas Bueno, no todas están sucias Porque por ejemplo Esta no está sucia Y no me había dado cuenta Entonces ahorita voy a separar Las que no están sucias También como esta Voy a checar preparadas amigos ¡Suscríbete! 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 Les dejo esta toma Pues porque no hay otra más Entonces gracias por verme Por estar aquí Suscríbanse Síganme en Instagram En TikTok Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Cuídense mucho!